Hey muy buenas, yo os decía bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Fallout New Vegas Bueno chicos, donde lo dejamos aquí en el anterior capítulo Estoy aquí en el nido de las hormigas que me encontré en el desierto Literalmente no sé qué se puede encontrar aquí Me llama mucho la atención que este nido esté como que algo oculto Digo que yo tengo uno para mandar Ah, dale, Santiago, mira Dale al... ¿Cómo te digo? Al comando de notificaciones O puedes ir al Discord, que creo que está en el canal O sea, lo puedes ver En el Discord y mándame el video para ahorita lo veo, dale Ahora, ya que en este momento estarán viendo Ah, obviamente se me olvidó decirles chicos Que si no saben pueden ver este stream vivo y en directo por Twitch Mi canal está aquí en la descripción Y eso es Diego, pues obviamente está aquí conmigo Me estaba preguntando para que nacionara un video ¡Ay! Verónica todavía tiene la armadura de la... Todavía tiene la armadura que leí de... Ey, ey, déjame ver cómo se ve atrás Verónica Te ves súper chula con eso O sea, tienes como que un casco de la hermandad del acero Y una armadura del enclave El puño de... Uy, está súper armado O sea, tienes el puño de César O sea, imagínate eso, Verónica Está súper bien Ah, sí De hecho también tenía el comando de Discord Se me estaba olvidando que ya lo había puesto Me dice si te sirve el link Si no, te mando otro, mi Santi Ahora, sigamos por aquí A ver... Uy, esto está súper oscuro Voy a tener que activar la... La lámpara A ver... No veo nada por aquí Muy raro Se supone que es un nido de hormigas No veo ninguna hormiga Por el momento no veo ninguna hormiga Eso me parece súper raro Seguimos bajando por aquí Por esta cueva Literalmente llena de puras rocas Y rocas y rocas No sé nada más que rocas Verónica Verónica, ¿no tienes algo que decir de este lugar? ¿De casualidad lo conoces cuando estabas niña? Bueno, acá hay hongos Bueno, aquí ya todas las hormigas están muertas No sé en qué momento habré llegado vacías Al parecer alguien como que ya había entrado aquí Y ya las había matado Pero esto está gigantesco Esta cueva O sea, sí está bastante grande A diferencia de otras ¿Para qué? A ver... Sigo por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso, loco? A ver... ¿Dónde están mis minoculares? Mis minoculares, mis minoculares Ya te mandé el video Dale, ya lo veo Apenas acaben los dos del split Que tengo que hacer ¡Loco, mira! ¡Esa es la reina! ¡What! Verónica ¡Wow! Verónica sabe lanzar granadas No sabía eso No sabía que Verónica sabía lanzar granadas Dale, mis santi Ahorita lo miro Déjame grabar dos let's play más De Faradon y Vegas Lo que no sabía Que ella sabía hacer eso Bueno, ¿y cómo mato a la reina? Olmiga gigante reina A ver, démosle un machetazo Primer machetazo Segundo machetazo Y tercer machetazo Cuarto machetazo Bueno, ya está casi muerta Listo, muerta ¡Ay, no me lo puedo creer! No tenía nada ¡Ay, loco! ¡What! ¿Qué hace un cuerpo aquí? Habitante del yermo ¿Qué tienes tú? ¿Chapas? Bueno, nada mal Montón Néctar de hormiga Esto me lo llevo Montón de residuos de hormiga ¡Ay, loco! ¿Quién es este? Habitante del yermo Cartuchos Nada mal Revolver Macdon 335 Es de 357 Perdón No me suena Pero nunca Nunca lo había visto Pero me suena de algo Oye, mi Santi ¿Y qué tal? ¿A ti te gusta el fallout? ¿O viniste de algún lugar Donde puse spam Para que vinieran al stream XD? Nido de hormigas Carne de hormiga Eh, no No creo Eh, nido de huevos Carne de hormiga ¿Por qué hay carne de hormiga? Yo necesito Son huevos Los huevos son unos que realmente Dan algo de dinero Bueno, de chapitas Bueno, al parecer Eso era lo que había aquí Estaba la abeja reina Loco Mirad esto Esto es gigante Loco Esta reina abeja Literal es uno de los enemigos Más gigantes que he visto En todo el juego Mirad esto Como es de Es gigantesca, loco Bueno No sé cómo habrán traído Estas hormigas Estas cuerpos hasta aquí Bueno, obviamente Ya habrán comido Brahams No, no me gusta mucho fallout Ah, loco Perdóname por eso Claro Me imagino que por eso Querías que reaccionara a los videos Sí, mira Pues fallout De hecho De eso trata mi Mi canal de Twitch Más que todo Subo mucho fallout 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 Y obviamente Jugamos otros juegos De hecho Ayer estaba jugando A la Among Guns Con unos amigos Estamos probando el nuevo mapa Que está súper gigante A ver Mapa Mundi Ahora Lo que quiero ver Es que si hay alguna Pinche salida Por aquí No, creo que al parecer Si me tengo que devolver Porque no hay como que Alguna salida No hay alguna salida Así que me tengo que devolver Por donde entré Tengo que salir Eso es lo que no me gusta En estas cuevas Literalmente son Digámoslo así Muy, muy grandes Y me toca hacer Mucho recorrido Para volverme Volver a salir Pero hay algunas Hay algunas cuevas Que si las diseñaron bien Y que si tienen Como que una salida rápida O sea, tienen alguna tubería O alguna escalera En la cual te permite Salir rápido Aquí si o si Tienes que devolverte Por donde llegaste Nene Y por donde llegaste Tienes que salir Pero bueno ¿Quién soy yo Para decirle a alguien A qué jugar? Ah no Tú tranquilo Bisanti Después si quieres Me puedes decir Por el momento Por ejemplo ¿Qué juegos te gusta ver? O ¿Qué juegos te gusta jugar? Bro A ver Creo que si estoy saliendo bien Ah sí, sí Por aquí ya está la salida Subamos por aquí A ver qué tal Vamos Verónica Nos está haciendo un poco Ya se nos está haciendo Un poco tarde Para salir de este pinche nido A ver Wow Mirad el yermo Como es de bonito Está súper bonito Hoy el día Bueno, ahora Bueno, el yermo no El desierto del Mojave Ahora ¿Qué ubicación tenemos Aquí cerquita? Loco, no De hecho miren ya Hemos descubierto bastantes No he descubierto La estación de bombeo este Tampoco la cueva No, pam Ni el mapa de Chums Debería ir por aquí A ver el mapa de Chums A ver qué es Me llama mucho la atención A ver qué es el mapa de Chums Oye Santiago Ya que estás aquí Mi broqui Te quería preguntar algo Oye, ¿ahí enemigos? Ah, perros A ver No se metan todos con Verónica Yo también estoy aquí Pinchas perros asquerosos Te quería preguntarme algo Santi ¿De casualidad se escucha bien? O sea, mi voz se escucha bien O se escucha un poco mal ¿Qué categoría le pondrías tú? Mover ¿Por qué te persigue un cuerpo Decapitado XD? ¿Un cuerpo decapitado ¿Me persigue? ¿Quién es el cuerpo decapitado? Loco, no me pongas ¡Ah! ¡Qué miedo, loco! No, pues el único No, de hecho Nunca he visto un enemigo Acá en el Fallout Que tenga un cuerpo Oiga, aunque creo que sí Creo que hay un enemigo En el Fallout Que tiene una Está sin cabeza Pero creo que está En el Fallout 3 O sea, en New Vegas No hay nada parecido A ver, vamos a seguir por acá Porque es como De las únicas ubicaciones Que me siguen por estos lugares ¿Cómo se llama la ubicación? Se llama A ver Mapa de chance Ah, pensé que el robot Ese no tenía cabeza XD Ah, no, no es un robot De hecho es De hecho es Verónica Es Verónica Es una Es Verónica Si no que tiene armadura A ver, se la voy a quitar Es Verónica Si no que tiene Una servoarmadura Que se la puse Porque, bueno Se la di por el momento Porque está un poco dañada Así que igualmente Tras de que me Si llevo muchas cosas encima Pues no lo voy a poder llevar Servoarmadura Eso también se lo voy a ella Y ya Y por eso parece un robot Pero Pero es la pinche Verónica Con unas pinches servoarmaduras Está más petada que yo Incluso Pero bueno Después la tengo que reparar Ah, no Tú tranquilo, Misati Es normal cuando Creo que no sabes mucho De Falot Pero tú tranquilo Yo también pensé En algún momento Que las servoarmaduras Eran robots Ah, miren Esto es como que Entrando a la zona De los grandes can De hecho, no De hecho aquí está la ubicación WTF ¿Dónde es? A ver ¿Qué es eso? ¿Dónde está la ubicación? Hello Se supone que es donde estoy A ver Wow, 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 wow Ay, legionarios Lo que faltaba Lo que faltaba Pinches legionarios Cúbranse 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 Esto es legionario Los odio Porque los que aparecen Así en escaramuzas Literalmente Son súper petadísimos O sea, son dificilísimos De matar Porque tienen una súper puntería Verónica Atácalos ¿Por qué no los atacas Verónica? A ver Voy a matar Este legionario Ya lo desarmé Ahora solamente Queda Quitarle Toda la vida Que tenga Gracias por ayudarme Verónica Ahora queda este Ah, pero no tengo bats A ver si lo puedo matar Ya tengo un poco de bats Vamos a seguir dando machete Con el machete de Gladius Que es súper bueno Listo Muertecito Muertecito Mi amigo Y queda solamente este Que es como el francotirador De la escaramuza A ver Primer es zapacho Segundo es machacho Tercero es machacho Ay, casi me para el pinche El pinche huevo Casi se me para, loco Cuarto es machacho Ey, ey Listo Ya, 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 ya Bueno, Verónica lo mató Por mi XD A ver qué tienen Tuveme todo ese dinero Que tienen Antídoto Eh Cartuchos Granada de impulsos Mina Polvo curativo Este polvo curativo Ay, este tipo no tenía dinero De la legión No me la puedo creer O sea, literalmente Estaba sin dinero Este cabrón A ver este que tenía Eh Carne Cartuchos Cartuchos Dinerario de la legión Bueno, estas lanzas Ya no me interesan mucho A ver Donde hay otro cuerpo Aquí Eh Cartuchos 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 Ah, necesito este machete Para mejorar el machete De Gladius Que ya lo tengo un poco mal Agua sucia Antídoto Este me lo llevo Eh Cartuchos Cartuchos Dinerario de la legión Perfecto Y polvo curativo Lo único que sé De fallout Es que hay una chapa Y una botella Mitad humano XD Ah, una chapa y una botella Mitad humano Ah, ya, ya Eso es del fallout Chester Si no estoy mal Pero también aparecen en fallout 4 En el DLC En un DLC Creo que es el de la De El parque de atracciones De De Nuka Cola Se llama Nuka World Después voy a jugar a ese DLC Obviamente más adelante Cuando estemos jugando al fallout 4 Eh, reparaciones A ver Vamos a ver Machete Vamos a reparar un poco El machete de Gladius Que ya está un poco Ya está un poco dañado Pero a ver Ya estoy aquí en la ubicación Y no se me pone la ubicación A ver WTF A ver Marcar bien Mover Supone que es aquí Ah, es aquí WTF ¿Qué es esto? Ay Esto es un cigilante Pero no sé por qué No me deja coger Aquí parece como que Alguien enterró algo Acai Acai fruta Roca Piedra afilada Piedra afilada Yo para que quiera una Bueno, es la primera vez Que escucho que hay Una piedra afilada Verónica ¿Pero qué es esto? Loco Tengo la pala Pero no puedo excavar Qué raro Me parecería que eso Se hubiera podido escalar A ver También está la cueva De No Pan Que es como La ubicación más cercana Aquí Que es también La única que me falta Creo que se llaman Chepa Y Botellín X No Eh Sí, sí es De hecho estás en En toda la razón Mi Santi Eh Ellos son personajes Aparecen En dos videojuegos En el Fallout 4 Y en el Fallout Chester Que son como que Los Eh Ah, oigan, ¿saben? No sé si aparecen En Fallout 76 De hecho yo creo que sí Creo que hay una foto En el Fallout 76 Sobre ellos Creo que es una skin Del Fallout 76 Bueno, a ver Pinches geckos de juego Vamos a encargarnos De ustedes Ahí no me tiene tanto fuego Que me puedo quemar A ver A ver Ay, me puede matar Loco Casi me mata Casi me mata a los cabrones Si no me di cuenta A ver, ayuda Estado Ay, no tengo estimulantes Partes del cuerpo Bolsa de doctor Pero no tengo estimulantes Agua purificada Agua purificada Agua purificada Eso me ayuda mucho Para subir un poco Carne de gecko Ay, loco No tengo estimulantes Creo que tengo Un super estimulante A ver ¿Dónde están los super estimulantes? Ah, no No tengo super estimulantes Loco What the fuck Néctar de hormiga Bueno, yo creo que Con esa agua que me tomé Ya puedo subir un poco Más de vida Escuché que en el fallo 76 Es algo malo Eh, depende Yo también pensé mucho Que era demasiado malo Pero hace poco Lo inicié a jugar Es Literalmente Se nota que No le pusieron De hecho Ya le han actualizado mucho Porque hubo muchas quejas De que las personas decían Juega no fan Que el juego estaba muy malo Que literal Pero imagínate Ya le han hecho Como millones de actualizaciones Y aún así Yo lo jugué hace poco Y yo sentí que Literalmente no parecía un fallo Mira ¿Cómo te lo puedo decir? Que literalmente Si no Si no has jugado antes al fallo O sea, digamos que nunca has jugado a fallo Ni al 3 Ni al 4 Ni al New Vegas Que es el que estoy jugando en este momento Y te vas para el fallo 76 Loco Literal Te queda muy complicado Digamos así Aprender a jugar Aunque hay muchas instrucciones Tienes que leerlas Leerlas Y leerlas Y leerlas Y leerlas Y hay muchas personas Que por si no les gustan leer Yo ya me acostumbré un poco A leer mucho Con el tema Porque aquí hay que leer muchísimo Aquí en el fallo Pero literalmente Si no sabes Si no sabes jugar mucho el fallo El fallo 76 Te va a hacer durísimo Y por eso es que a muchas personas No les gustó Porque si tú no sabes Cómo jugar un fallo Y tras de eso No te ayudan Mucho a Digámoslo así A facilitarte el juego Literalmente te queda Súper complicado Jugar Aquí lo que estoy notando Es que tengo demasiada radiación Así que tengo que subir un poco Voy a tomarme unos Red Ways Que creo que por aquí Vi que tenía Red Ways Listo Creo que ya mi nivel de radiación bajó A ver Estado Radiación Todavía me queda un poco Pero bueno Con ese no me muero A ver qué hay en esta cueva Me imagino que está llena de Es una cueva Típica de Geckos de fuego Si no estoy mal Hola ¿Hay alguien vivo por aquí? Hola ¿Cómo están? Bueno, sí Puros Geckos de fuego Bueno, ese Gecko de fuego Está como que más grande De lo normal Vamos a matar a estos Pinches Geckos Espero que no me lancen fuego Porque si me lanzan fuego Ahí sí me puedo morir Tengo que guardar Tengo que guardar Me pueden matar Me pueden matar Me pueden matar Con ese Con ese fuego me pueden matar A ver, ya estoy guardando Auxilio Me estoy quemando Auxilio Ey Me mataron Es que lo sabía, loco Tenía muy poca vida Y podían matarme, claro Me podían quemar Dejarme en paz Pinches Geckos No, loco Es que son demasiados Y no me di cuenta Que no tenía ya estimulantes Loco Fui iniciando el let's play Y no fui a comprar estimulantes A ver, Red Waze Loco, algo que me ayude Vida de un joven Comemos carne de hormiga Tortilla de yermo Loco, pero es que no tengo algo Que me ayude por el momento Netar de hormiga No, eso no me lo voy a comer Ni por el loco que esté Creo que aquí tengo comida Macarrones de queso blanco Listo Aquí me comí los macarrones Ah, diario Estas revistas me las tengo que leer Para subir mis experiencias Aquí tengo otra Otra revista Si no estoy mal La vi Ah, sí, mira Armas y balas Agua purificada Antídoto No, loco Pero No tengo bats Estos tipos me quieren matar Auxilio, Verónica Auxilio Auxilio, Verónica Tú encárgate de ellos Me tengo que ir Fuego, eso también me dan Bastante dinero Piel de Gecko Perfecto Bueno, acá hay un cuerpo Quién sabe qué historia tendrá Cada vez que encuentre Estos cuerpos así Ah, loco Han matado de todo aquí Ay, loco Un super mutante maestro ¿Cómo esos pinches Geckos mataron a un super mutante maestro? What the fuck Ametralladora, estimulante Explosivos de cuatro Un gordo, loco Minas de fragmentación Redway Uy, esas granadas las vamos a vender súper caras Y esa mina también Loco, loco, loco ¿Cómo habrán traído un super mutante aquí? ¿Y cómo, cómo es que lo ¿Cómo es que se dejó matar ese super Ese, ese, ese super Loco Bueno, ya, ya sabemos que tenía esta cueva especial Ya sabemos que tenía esta cueva especial Tenía un gordo, loco Esa arma súper, súper buena O sea, literal O sea, no te voy a decir que es la mejor arma del New Vegas Pero es una de las mejores armas que hay en todo el juego Literal A ver, vamos a ver Tenemos que creo que aquí también salir por donde entramos Esta cueva tampoco es que tenga, digamos así Muchas, muchas salidas principales Pero igualmente no es tan grande O sea, lo que no me gustó Es que, como la anterior Si era bastante grande Esta si no era tan grande O sea, como que Era una pinche sala Y listo, chicos, ya Ya era lo que necesitamos Y Miren Acá hay algo que me llama mucho la atención Esta ubicación aquí Contra algo de cervecera De la cervecera O sea Me llama mucho la atención ir allí Demasiado la atención Chicos, no sé si se les había dicho Pero creo que no había descubierto Y tengo que Tenía un mod Instalado Y no me había dado cuenta Que era la música del Fallout 1 y Fallout 2 Y no me había dado cuenta de eso O no sé si ya viene el juego base Pero tengo música de esos videojuegos Y me quedo como que What the fuck Yo sé, o sea Yo sabía Yo conocía esa música Y yo decía Oye Esa es la música del Fallout 1 Y esa es la música del Fallout 2 Bueno, nunca he jugado a Fallout 2 Pero sí reconocía la música del Fallout 1 Y por qué yo decía ¿Por qué aparece música del Fallout 1? Precisamente En En Fallout New Vegas Bueno Eso está lleno de contrabandistas Que me Les caigo mal Desde un principio No me dejaron ni Ni siquiera Pues hablarles A ver, amigos Ah, claro Y es que yo leía A ver, un mundo de granadas Y claro Las está usando A ver, amigos Creo que te sobra Un brazo Perfecto A ver, amigos ¿A ustedes qué les sobran? Creo que a ti te sobra una pierna Creo que te sobra una pierna No estoy muy seguro A ver Ya no tienes arma ¿Y ahora cómo te vas a defender? Perfecto Ataque a tigros sobre el enemigo Esto me ayuda a ganar karma Eso es lo que me gusta A ver, ¿dónde está la que sigue? Ah, no, amigo No, no, no No te vas a escapar Me estabas queriendo matar Y no Y yo cuando me quieren matar No perdono Bueno, sí perdono Unas veces Pero Pero esta no es la otra ocasión Porque me das buenas cosas Si te mato Así que Perdona, mi amigo Pero no te vas a salvar Esto 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 no me lo voy a llevar De hecho Si tienen chapas Es lo más Desuficiente Que me pueden dar A ver ¿Tú qué tienes? Cartuchos Cartuchos No, pues No tienes nada Wow, 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 wow ¿Qué explotó? Creo que fue un coche ¿Pero por qué ese coche explotó? ¿Es que alguien le lanzó una bala? Literalmente Cuando explotan los coches Aquí en el Fallon de Vegas Es súper Pero que súper Digamos así Loco Es como si explotara una bomba nuclear Bueno Supuestamente habían tres cuerpos Pero solamente Veo este Y este No sé dónde quedó el otro Verónica ¿Dónde quedó el otro cuerpo? ¿Desapareció? ¿Desapareció el cuerpo? ¿Qué oso? Ah, no Creo que es este de aquí Ah, sí Si era este de aquí A ver Cartuchos Cartuchos Chapas Nada mal Pero a ver Ya descubrimos la ubicación ¿Era esto aquí? A ver Mapamundi Atuendos Ah, no, no, no No, no Loco, loco La ubicación está mucho más para arriba De hecho ya como que Un campamento de bienvenida Pero es más para arriba Pero What the fuck ¿Por qué se llama Contrabandero de cervecera? O sea Como que contrabandan cerveza aquí Ya de por sí Pues claro Me imagino que la cerveza Es muy escasa acá En el Mojave Y claro Me imagino que aquí La deben de guardar bien Hola Buenas ¿Quién atiende todo esto por aquí? ¿Cómo estáis? Es bastante largo esto aquí Ah, yo Desde acá veo algo Veo como que una Algo como tipo Un palo gigante Ah, loco Hay algo más al fondo de esto Pero hay nidos de cazadores Contrabando de la cervecera A ver Caja azul y zapatillas Unos zapatillas vacías Tengo que tener mucho cuidado Porque acá hay nido de cazadores A ver Cuidado a ver si no hay Alguna trampa O de casualidad ¿Qué hice aquí? ¿Triturador de madera? Bueno, es la primera vez Que me encuentro con un triturador de madera O que le haya puesto atención Cerveza Bueno, bastante cerveza Yet Alguien vivía aquí Voy a dormir una hora 3pm Ah, alguien vivía aquí Pero no sé por qué Men's Esto me los llevo Bloqueo medio What the fuck A ver Un poco más para arriba Listo Wow, loco Eso tiene Loco, tiene un sótano Buenas Alguien aquí Caja de explosivos Uy Loco, loco, loco Eso me lo llevo Ah, estas son minas Para la Estas son balas Para bloqueo medio A ver Creo que es para acá Un poco más Para el lado Y listo Cinturón de cuero Explosivos de 4 Granada de impulsos Loco Nos estamos llevando demasiadas Esto lo vamos a vender carísimo Ya nos hicimos ricos Bueno, esta plancha Nos ayuda mucho Eso está vacío A ver Aquí Lo, eso está difícil A ver qué hay acá Es como que más Como que por aquí Ah, no me Horquilla Tengo 17 horquillas Así que las tengo que aprovechar Muy bien Y Loco, loco, loco Loco, loco Ay, loco, no Está muy complicada Literal Bueno, un poco más Para arriba Un poco más A ver Uy, ametralladora Cartuchos, cartuchos Mina Pistola 27 Bueno, esta pistola No sirve mucho Uy, primero auxilio Es agua purificada Estimulantes Redway Superstimulante Wow, perfecto Bueno, no sé Cómo han llegado Todos estos galones De agua Por aquí Y para quién eran Caja de municiones Cartuchos Perfecto Loco, así es que Nos estamos forrando Con esta ubicación ¿Qué es aquí? Stargear Nuclear Mouse And Goat Sand Lefer High Rare Ay, gran libro De ciencias Eso me va a ayudar Muchísimo ¿Y eso qué es? ¿Llave? ¿Hay algo aquí Que necesite una llave Loco? Bueno, eso me imagino Que Claro, aquí fabricaban Cerveza De contrabando Pero me imagino Que la persona Que va Que va con esto Se forró Pero ya lo descubrieron O sea, alguien Como que ya lo vino A matar No fui yo el primero Que lo vino a buscar Pero, what the fuck O sea, literalmente Que nos forramos aquí Y lo malo es que No sé quién Quién será El que hacía todo esto Y no me acuerdo De alguien Que me haya Que haya escuchado Sobre esto Literal No me acuerdo de nadie A ver Puerta de la bodega Y se ve que Aquí estuvieron Bastante tiempo O sea, literal Si alguien quiere cerveza Y venderla Literalmente aquí Que la puede vender Entonces Vacía su zaparrilla Bueno Salgamos de aquí Lo que me preocupa Es esto Es que por acá Van a haber cazadores Y lo que más me llama La atención Es que allá Más al fondo Hay como que algo Pero no sé Qué sea A ver Mapamundi Ah, es la base De los rangers De Forex Claro, por eso Veo la Esa pincha antena Por acá Tan cerca A ver Vamos a ir A los seguidores Del apocalipsis A ver Puerta de la noteles No, no, no De verdad De la noteles No, necesito ir a la A la parte de Freeside Para ir a los seguidores Del apocalipsis Para que la señora Julie Farkance Me venda algunos estimulantes Porque literalmente Necesito estimulantes Urgentes Urgentes Los necesito Así que A ver qué me dice Julie Farkance Porque literalmente Necesito esos pinches Estimulantes Ya mismo Pero que ya Ya, ya, ya Entra a Freeside Y eso Estamos dando a Freeside Literalmente Que necesito No solamente necesito Estimulantes Necesito vender Bastantes cosas Así que voy a aprovechar Más rato Para ir a la tienda De De estos chicos De aquí Los hermanos Gridan Riffal Raff No me acuerdo Siempre se me olvidan Los nombres Pero voy a la tienda De ellos Porque ellos Digamos así que son Tienen bastante dinero Y creo que me darían Buenos precios Por venderles estos Objetos explosivos Malos que ya tiene Verónica encima Así que yo puedo Perfecto Bueno, aquí está Julie Farkance Hola de nuevo colega Amiga Eh ¿Ha hecho que Conseguís suministros? Claro Eh Un estimulante Tienes que esperar Otras veces Vale Me gustaría comprar Suministros médicos Agua purificada Tienes Ocho estimulantes Me los llevo todos Y también necesito Ese Rathway Esas bolsas de doctor Pues al momento No las necesito A ver Gracias por hacer negocios Fueron 700 Ya por las que le dimos A Julie Farkance Pero no les vamos a vender Dos exposivos a Julie Farkance Entonces Les voy a vender a Rick and Ralph Y creo que Rick and Ralph Me pueden reparar Algunas armaduras Que tengo Pero de hecho Creo que me voy a gastar Demasiado dinero Haciendo eso Eh A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la tienda De Rick and Ralph? Está por aquí Siempre me acuerdo Que la tienda De Rick and Ralph Está por aquí De hecho no hay una entrada Para esa Puerta del norte Del strip No, no hay como que Una puerta De hecho yo que me acuerde Si hay una puerta Para Por allí Bueno aquí ya viene Alguien de los De los reyes Hace rato no me habían visitado Si amigo A ver 16 chapas Nada mal Bueno Por lo menos Cuando entramos Nos dan algo Que no nos den nada Pero Ey, ey, ey Amigo, amigo Creo que te hacía Te sobraba una pinche mano Amigo Eh Hace rato Hace mucho tiempo No Digámoslo así Que no No me llegaban Los de reyes O sea Los de los reyes No venían a darme algo Hace mucho tiempo Yo ya había entrado Varias veces a FreeSide Bueno ese Alguien no le puedo dar nada A ver Vamos aquí Donde iría Ralf Pero bueno chicos Yo creo que Vamos a ir dejando El capítulo hasta aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Literalmente Que hicimos muchísimas Cosas muy buenas Eh Aparte de conocer Todas esas ubicaciones nuevas Literalmente Que nos forramos En dinero Y nos vemos Hasta un siguiente Let's Play chicos Gracias por haberme acompañado Y hasta la próxima Ya saben que hacer Denle like Suscríbanse Compartan este video Con todos sus amigos Y comenten abajo aquí Y nos vemos Hasta el próximo capítulo Adiós Alright gentlemen I want you to repeat after me Just how I do it Ready That's all right I want you to repeat after me I want you to repeat after me Let's do it I want you to repeat after me